¡Hola chicos! Hoy vamos a trabajar el tema del área. El área de algunas figuras. ¿Qué les parece si me acompañan a resolver algunos ejercicios? Tenemos un cuadrado. El área de un cuadrado se resuelve multiplicando el lado por el lado. ¡Ay, qué fácil! Así de sencillo. Y vamos a suponer que en este cuadrado el lado mide una medida en centímetros de 2. Quiere decir que multiplicamos 2 por 2 y eso me da 4. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Muy importante, centímetros cuadrados. Vean el exponente. El exponente es 2. Voy a hacer ahora un rectángulo. Recordemos que el rectángulo tiene 2 lados cortos y 2 lados largos. En este caso, el lado largo va a medir 10 y el lado corto 3. El área la obtenemos multiplicando la base por la altura. ¡Vaya! ¡Eso explica muchas cosas! Muy sencillo. Muy sencillo. 10 por 3. ¿Cuánto es? Mi momento ha llegado. One eternity later. Súper bien. 10 por 3 son 30. ¡Eso no me lo esperaba! 30 centímetros cuadrados. No lo olviden. Al cuadrado. Tenemos, entonces, para descubrir el área del triángulo, tomamos el rectángulo, lo partimos en forma diagonal y obtenemos dos triángulos. Ahora bien, ya con esta información sabemos que del rectángulo podemos obtener dos triángulos. Vamos a sacar el área de un triángulo. Tenemos, de un lado, 10 y la base que la marcamos con puntitos. El área es base por altura dividido entre 2. El área es de 3. Así que multiplicamos 10 por, recordemos que este puntito también significa por, y todo eso dividido entre 2. Muy fácil. Multiplicamos, entonces, en la parte de arriba, 10 por 3, y eso, dividido entre 2, de una vez, ponemos el resultado, son 15 centímetros cuadrados. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! No podemos olvidar el exponente al cuadrado porque se trata de un área. Hasta pronto.